Por tres años, Frank Martínez tuvo que soportar en su entorno laboral el rechazo y la discriminación de su jefe inmediato solo por ser parte de la comunidad LGBTIQ. El testimonio de Frank es solo uno entre miles de personas de esta comunidad que también han sufrido el rechazo y el odio por su preferencia sexual. En lo que iba transcurriendo el tiempo, la jefe inmediata que tenía es una persona fundamentalista religiosa, muy católica y ella siempre se acercaba a mi cubículo y me decía, no pongas, ¿qué significan estos colores? Porque yo tenía una banderita de la comunidad LGBTIQ y ella le explicaba lo que significaba y me decía, la puedes quitar. Tenía la foto, porque en ese entonces tenía una pareja, la foto de mi pareja y él, ¡ay, mi pareja! Y él me decía, es que mira, no es necesario, me dice, que lo divulgue acá, me dice. Y ella entonces era un constante detalle de que por qué caminaba así, que por qué usaba la camisa así, que por qué usaba el cabello así, que por qué tenía estos colores en el escritorio. Vencer estas formas de discriminación en el ámbito laboral, público y privado no ha sido un desafío solo para las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ, sino también del mismo Estado en materia de cumplimiento de las leyes y normas que protegen los derechos de estas personas. El Código Penal reconoce como circunstancia agravante la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así que podría cualquier persona acogerse a esta disposición del Código Penal, con quien sí hay bastantes dificultades con el Código de Familia, que no reconoce para nada los matrimonios, las parejas en unión de hechos estableciendo el mismo sexo y por consiguiente tampoco el derecho a gozar de la seguridad social. Habría que revisar el Código de Familia a la luz de la constitución política misma y de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas jurídicas internacionales. El derecho al empleo digno, el derecho a contar con los recursos necesarios para tener una buena calidad de vida es fundamental, y que para eso no solo se necesita una buena actitud por parte de la comunidad, sino que se necesita apertura en las empresas y en las instituciones públicas. Bueno, realmente no es algo que se va a hacer de un momento a otro, de un día para mañana, simplemente, ¿cómo logramos hacerlo? Recordemos todos, tenemos familia, nunca se sabe si el día de mañana le tocará a un amigo tuyo, a un hermano tuyo, a un hijo tuyo, entonces debemos de ir haciendo cambios cortos y demostrando siempre nuestras capacidades como personas, no es que sea el gay, la lesbiana, la transgénera, el chico, la chica, no, somos personas todos capaces de enfrentar cualquier obstáculo que se nos pueda ocurrir, tanto en la vida personal, social o laboral. A inicios de enero de este año, Costa Rica anunció que acogería la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para permitir el matrimonio entre las personas del mismo sexo, otra de las demandas de la comunidad LGTBIQ, y un hecho histórico que también podría marcar pautas para posibles cambios en la legislación de países como Nicaragua, donde únicamente se reconoce el matrimonio entre mujer y hombre. Cualquíria Chavarría, NotiVoz. Por supuesto, la opinión consultiva número 24 que la Corte Interamericana notificó a inicios de enero es vinculante para Nicaragua porque Nicaragua ha estado parte de la Convención Americana de septiembre del 1979 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana a inicios de los 90, de tal manera que es un instrumento jurídico igual de válido como lo es para Costa Rica, que fue el estado solicitante de la opinión consultiva.